Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mindframe Corner. En este vídeo vamos a montar un sistema Mindframe completo usando el emulador Hércules y los discos ADCD de la versión OS 390 versión 2 release 10. En un vídeo anterior expliqué cómo montar un sistema MVS 3.8J desde cero, haciendo un sysgen y todo el cristo de aplicar sysmods y demás, pero ese sistema MVS era del año 1981 y la posibilidad de montar un sistema operativo más nuevo creo que nos puede ayudar y tiene más similitudes si lo comparamos a las nuevas versiones de ZOS que se parecen mucho más y puede ser más educativo profesionalmente. OS 390 versión 2 release 10 es un sistema operativo real de Mindframe que salió al mercado el 29 de septiembre del año 2000 y fue fin de soporte en marzo del 2003, momento en el que podías migrarlo a la versión del ZOS 1.4 que fue el salto para la versión de 64 bits de dicho sistema operativo, ya que OS 390 era un sistema operativo de 31 bits. Y ADCD son las siglas Application Developer Controller Distribution, que es un sistema que IBM ofrecía ad hoc para desarrolladores y vendedores independientes que al no tener su propio Mindframe lo vendían junto con el emulador Flex ES o podía instalarse en un sistema P390 o R390 que básicamente era un PC server con OS2 en el caso del P390 que tenía una placa microcharel específica con un procesador sistema 390 y tarjetas Scon o de canal paralelo o un RIS 6000 con AICS en el caso del R390 con las mismas tarjetas que hacían las veces de emulación de un Mindframe real y ya venía premontado y preinstalado para que arrancara un sistema operativo preconfigurado y con todas las herramientas de desarrollo COBOL y los subsistemas GES2, VTAM, TSO, etcétera que ya conocemos. Y encima preinstalaban el DB2 y el CICS que es un sistema transaccional para precisamente poder desarrollar contra esos sistemas. Fue todo un lujo. Era como tener un sistema real pero a pequeña escala para poder programar. Y me preguntaréis ¿por qué he utilizado esta versión del OS390 versión 2 Release 10? Pues porque no todos tenéis un Mindframe en casa pero sí podéis montar un Hércules que emula un Mindframe. Y da la casualidad que la versión 2 Release 10 está disponible para su descarga libre en la página web archive.org. Cosa que las versiones del ZOS que son más nuevas y además están mucho más controladas y no se pueden descargar por obvias razones de copyright y de licenciamiento. Pero esta versión del OS390 fue la última versión antes de que IBM sacara los Z series de 64 bits. Con lo que aplicaciones VTAM, TCP y P y demás se configuran prácticamente de igual forma que en el resto de sistemas más nuevos. Bueno pues vamos a meternos en harina. Lo primero que vamos a hacer si es que no lo hicimos ya anteriormente es descargarnos en el emulador Hercules desde su página web. Basta con googlear Hercules Emulator y nos llegará a la página del emulador Hercules. Descargaremos el fichero ZIP de 64 bits ya que nuestro sistema operativo es de 64 bits y lo descomprimimos. Vamos a dejarla aquí que guardar. Una vez descargado el fichero lo abrimos y descomprimimos su contenido en una carpeta que vamos a crear en la unidad C llamada Hercules. Vamos a hacerle aquí aceptar. Vamos a copiar esos ficheros y en el C crearemos una carpeta nueva llamada OS390 donde alojaremos nuestro sistema operativo OS390 pero de momento creamos una subcarpeta llamada Hercules donde dejaremos los ficheros. ¿Por qué configuro el Hercules o meto el Hercules dentro de la carpeta? Porque de esta forma toda la configuración y opciones las dejaremos siempre dentro de esta carpeta por lo que a la hora de poder copiar esta carpeta a otro equipo te estarías llevando toda la configuración de una vez y no tendrías que reconfigurar constantemente el Hercules si quieres copiar estas carpetas a otro PC o a un portátil o donde queráis. Bien, lo siguiente es descargar el OS390 versión 2 Release 10. Para ello volvemos al Google y ponemos buscamos por archive.org y ya vemos que nos aparece la primera opción. Archive.org es una página web que tiene todo tipo de software desde los años 80, 70 que podemos descargar libremente. Por tanto, en esta página web podemos buscar la versión OS390 bastando con escribir OS390 y darle a buscar. Como podéis ver salen varios resultados. Nosotros vamos a elegir el OS390 versión 2 Release 10 ADCD que lo tenemos aquí. Bien, pinchamos aquí y hacemos clic sobre Show All Files. Y aquí tenemos las ISOs. Bien, pues lo que vamos a hacer es bajarnos estas 13 ISOs que son una copia en su día de los CD-ROMs que conformaban la distribución. Basta con pinchar en cada uno de ellos y se nos comenzarán a descargar. Os aviso que es una conexión lenta así que tened paciencia. Una vez que se han descargado todas las ISOs las montamos y descomprimiremos su contenido en la carpeta OS390 que hemos creado antes volumen por volumen hasta tenerlos todos. Así que, nada, haciendo doble clic montamos el DVD en este caso el CD-ROM y vamos a la carpeta OS390 y nos bajamos la carpeta comprimida que veis aquí OS390RA esta la abrimos y copiamos su contenido y lo dejamos en el OS390 volvemos a la carpeta del DVD nos metemos con la segunda ISO del DVD y estos dos ficheros nos los copiamos que son los volúmenes del sistema operativo a OS390 y así uno por uno aquí hay dos volúmenes así que este nos lo copiamos primero y este nos lo copiamos después y así sucesivamente hasta el volumen número 13 bueno este último CD-ROM tiene la documentación así que la vamos a copiar sin más y la vamos a pegar también aquí dentro bueno pues ya tenemos todos los ficheros que conforman el ADCD de la versión 2.10 del OS390 en Hércules y sus manuales así que podemos empezar aquí a expulsar cada uno de las imágenes porque ya no las vamos a utilizar más y ahora nos toca meternos en harina toca configurar el fichero hercules.cnf para ello en el último CD está la documentación donde explica qué direcciones de discos hay que poner qué direcciones de terminales consolas impresoras etcétera de hecho la tenemos aquí diría que creo que es el segundo sí aquí tenemos toda la la información aquí por ejemplo podemos ir y comprobar los volúmenes que están instalados y los device address que están utilizando pero bueno para ahorraros tiempo os muestro el fichero configuración real y explicaré paso a paso cada línea en detalle así lo podréis copiar y entender sin problemas cerramos esto abrimos el fichero hercules.cnf aquí lo tenemos os explico línea por línea cómo hay que configurar o cómo hay que rellenar los valores y los parámetros de arranque para que no tengáis ningún problema lo primero manufacturer ibm si no ponemos manufacturer por defecto hercules marca el nombre de manufacturer de tres letras por hrz y nos puede dar algún error así que vamos a dejar manufacturer ibm la planta la 02 el cpu series nos lo inventamos el 012345 tiene que tener seis caracteres eso sí el modelo pues tanto la cpu model como el model es este es un 9372 es decir es un parallel enterprise server un sistema 390 parallel enterprise server modelo x87 es decir tiene ocho cpu y es de generación seis fue de los de las máquinas más potentes que habían en aquella época en los en los primeros 2000 vamos a poner dos gigas de ram porque de momento no podemos poner más ya que el sistema operativo al ser de 31 bits solo puede direccionar hasta un máximo de dos gigas aunque luego se podría poner expandexice o sea memoria expandida pero para el caso vamos a dejarlo tal cual porque no nos vamos a meter en memoria expandida y tal console port 23 esto es el puerto al que las sesiones de telnet de consola no las de cpip sino las de consola de hércules va a estar escuchando así que ponemos 23 número de cpu 8 esto tiene que tener cierta relación con el modelo de ocho cpu que tenemos aquí si tendríamos cuatro cpu pondríamos aquí un x47 o styler quiet esto significa que los traps que puedan sucederse en el sistema en el hércules si por ejemplo hay un programa o un doom o lo que sea se reduzcan a la mínima expresión porque si no tendríamos el hércules todo el rato saliendo un montón de códigos escadecimales que no nos interesa tampoco porque tampoco los entendemos panrate es el panel refresh rate que es una forma de decirle al hércules que actualice su panel de forma rápida arch mode es el modo de arquitectura en este caso como no es sistema 360 porque es demasiado antiguo ni es examen porque es un z series ponemos esa 390 que es la arquitectura que tenía los es 9000 los 9672 los multiprise etcétera y pgm prdos licencia esto esto es un parámetro que tiene hércules para obligarte a ti a decir que estás manejando un sistema operativo licenciado por ibm y que hércules se lava las manos bien pasamos al siguiente parámetro que es el parámetro de arranque el parámetro es loazparm y su valor es 0 a 82 00 m1 voy a explicar esto rápido 0 a 82 es el volumen donde está el catálogo maestro eso estaba eso está en el documento que me he leído anteriormente y por el que he sacado toda esta información 0 0 es el iplparm el parámetro de arranque el loaz que necesitamos que está en la iplparm 0 0 en este caso si leemos la documentación significa un warm start o sea un arranque en caliente es decir que tiene que arrancar la máquina de la forma rápida porque no tiene que formatear ni los spools del GES2 ni tiene que reinicializar la PLPA ni tiene que reinicializar la CSA ni nada de nada de eso hacer un arranque rápido y luego M que lance mensajes o sea todos los mensajes de error que puedan salir y uno es el núcleo en este caso solo tenemos un núcleo así que no le da falta poner el número pero lo vamos a dejar puesto y luego aquí comenzamos con la lista de dispositivos tenemos en las direcciones 0E y 0F dos impresoras 1403 que he puesto sus ficheros TXT en este path una llamada printer 0E y otra llamada printer 0F así si imprimimos cualquier salida de job Hércules dejará esa salida en estos ficheros de texto luego tenemos dos unidades de cinta 3420 en las direcciones 580 y 581 con un asterisco significa que no hay nada montado ni nos hará falta de momento luego aquí de las direcciones 700 más 4 direcciones y de la dirección 900 más 4 direcciones vamos a tener terminales no SNA de consolas maestras es decir estos son como si tuviéramos una unidad 3174 conectada por canal y vía coaxial a un terminal de maestro para poder hacer la IPL etc de hecho el terminal número 700 es la consola maestra y si abrimos un nuevo terminal que cogerá la 701 porque tenemos aquí un pool de 4 conexiones será la primera sesión de TSO que podamos utilizar y esa será la emulación que utilizaremos para poder entrar y para poder interactuar con la máquina con la 900 34 lo mismo tenemos un pool de 4 terminales en la 900 y luego de la 0 a 80 a la 0 a 80 y B tenemos los discos en este caso el modelo 3390 siendo el RA01 el disco de IPL el disco de arranque o sea que cuando arranquemos la máquina tendremos que poner IPL a 0 a 80 el 0 a 81 es el segundo residente el 0 a 82 es donde están los catálogos y fichos de configuración por cierto veis que el 0 a 82 es el mismo que nos aparece aquí es este disco el que tiene el catálogo maestro y por el cual arrancaremos luego el 82 y 84 estos son productos PA y PA son productos son productos instalados es decir pues los ejecutables del CIGS del DB2 del TSO etcétera están en estos dos volúmenes los DAs el 85 y 86 que son los discos los DA son los volúmenes de distribución las del IVAS el 87 el HA este es el disco del HFS es decir donde tenemos el sistema UNIX instalado y luego este es otro volumen de del IVAS ese es otro volumen de productos productos y productos y por último tenemos aquí las direcciones E20 y E21 porque tenemos dos direcciones aquí de lo que se denomina el Launch Channel Station el Launch Channel Station era una unidad 3172 que conectada a canal permitía tener unas tarjetas de salida a Ethernet o a Token Ring entonces en este caso configuramos la IP real del ordenador que tengo yo instalado que es 192.168.1.202 es el ordenador en el que estoy haciendo este vídeo y la IP que le voy a dar al sistema operativo es 192.168.1.150 eso es importante cuando configuremos las comunicaciones dentro del OS 390 porque el objetivo de este vídeo es levantar el OS 390 y dejarlo funcionando para que tanto por consolas maestras que tenemos aquí como por TCP y IP podamos llegar y podamos abrir una sesión bien pues esto es el fichero de configuración tomad nota de ello y o bien copiarlo o bien mirad la documentación de Hércules para que lo podáis hacer de la mejor de la forma más customizada posible nada salvamos el fichero y ya estamos bien pues con todo esto así montado procederemos a hacer la IPL inicial para ello levantamos una consola de MS2 y nos colocamos en la carpeta OS 390 y concretamente entramos dentro de Hércules para lanzar el emulador Hércules basta con escribir Hércules y luego guión F que es el parámetro del fichero de configuración en este caso ¿dónde lo tenemos? pues en C2 puntos barra OS 390 barra Hércules punto CNF que es el fichero que os acabo de enseñar bien vamos a darle con escape y este es nuestro emulador Hércules vamos a ver dando escape vamos a ver si hay algún ah vale ha salido un error aquí ah bien ha salido el error del TuneTap es decir del sistema de gestión de comunicaciones que es este la 31-32 porque no hemos arrancado este Hércules en modo administrador pues nada salimos que aquí no ha pasado nada y abro un nuevo símbolo de sistema en modo administrador para ello escribo CMD y le doy a ejecutar como administrador vale ya lo tengo entonces nos venimos aquí como antes cede OS 390 barra Hércules y hacemos un Hércules guión F de C2 puntos barra OS 390 barra Hércules punto CNF ahora veis que pone que ya ha abierto el túnel por lo que ahora mismo tenemos tenemos el TAP 0 que es el volumen el túnel abierto para tener nuestra conexión CTCA o 3162 que es la Lan Channel Station bien pues con el emulador abierto lo que vamos a hacer ahora es abrir los emuladores de terminal para ello vamos a configurar una sesión en el Personal Communications iniciar o configurar sesiones y vamos a dar una nueva sesión tipo de sistema Z series lo dejamos tal cual interfaz LAN TN3070 parámetros de enlace pues vamos a poner la 127 punto 0 punto 0 punto 1 porque el Hércules está funcionando en nuestra propia red en nuestra propia IP así que dejamos el puerto 23 abierto y le damos aquí a aplicar aceptar y parámetros de sesión los dejamos como está aceptar y aceptar bien ya tenemos aquí nuestra consola en la dirección 700 si yo ahora mismo hago un ejecutar el mismo me va a abrir otra consola en la dirección 701 y con esto ya tenemos el sistema preparado esta la vamos a dejar minimizada más pequeña y vamos a meternos con la consola maestra ya veis que está en verde los dispositivos de terminales porque están ahora online lo mismo que los discos y las unidades de comunicaciones bien solo nos falta una cosa para hacer IPL y es que la primera vez como hemos copiado los CDs directamente con los volúmenes a esta carpeta la primera vez para arrancar hace falta arrancar en modo call start o en modo arranque en frío para ello si escribimos aquí lo haz parm vemos que los parámetros de arranque son 0 a 82 00 m1 que los ha leído de la configuración del fichero de Hércules pero tenemos que cambiar este 0 0 por CS que es esto nuevamente lo sé porque he leído el pdf donde explica los tipos de arranque que hay dentro de este sistema entonces aquí si hacemos un lo haz parm y ponemos 0 a 82 CS de call start m1 y le damos al enter y ahora ponemos otra vez lo haz parm ya tenemos cambiado el arranque esto solo hay que hacerlo una única vez que es el primer arranque que vamos a realizar bien pues ya estamos listos vamos a minimizar esto e incluso vamos a minimizar también el navegador y esto también vale como arrancamos os había dicho que el disco 0 a 80 es el disco de IPL para ello hacemos un IPL a 0 a 80 y al darle al enter el Hércules leerá el texto IPL de ese disco y comenzará a cargar el sistema operativo OS 390 así que al lío ya están empezando a salir mensajes de arranque en la consola maestra bien lo primero que nos está preguntando es que metamos la hora a ver si es correcta en este caso no es correcta porque nosotros estamos en GMT más 1 y tenemos esta hora atrasada así que bueno hacemos un reply 0 0 que es cuando todos los replies que se hacen en consola Nucleus que se llama que es esa turquesa siempre son 0 0 coma y ahora el clock que queremos poner clock igual a en este caso las 20 punto 32 punto 0 0 y enter ves ahora ha cambiado si hacemos reply u significa que nos coge el valor pues hacemos r 0 0 coma u y nos arranca bien como el SPM arranque va a formatear los sistemas XCF y los ficheros de cuple y aquí nos está diciendo que está hace falta una configuración porque estamos arrancando el sistema P390 y queremos reiniciar inicializar el Sysplex o reinicializar el CrossCopering Facility en este caso simplemente vamos a reinicializar el Sysplex para ello hacemos un R 0 0 coma y que es lo que nos está diciendo y a partir de este momento ya ya estamos entrando dentro del arranque del OS390 veis que el sistema se llama P390 estamos en la consola maestra la CON01 y bueno aquí empiezan a salir pues mensajes de progreso vamos a minimizar un poco esta pantalla porque en un momento determinado que arranque el VTAM nos aparecerá aquí ya un logo como podéis ver si nos vamos al Hércules podemos ver aquí poniendo un poquito más grande como tenemos las 8 CPUs y cada vez que se hace un acceso al sistema veis como cambia la como come los como come CPU y se encienden de color amarillo los accesos al disco en este caso bien parece que ya tenemos todo esto levantado así que lo que vamos a hacer primero es irnos a esta pantalla que es la pantalla conectada directamente por a la máquina sin TCP y ni nada simplemente es la pantalla es lo que sería la consola de acceso si no tuviéramos comunicaciones para entrar al TSO ponemos logon y el nombre de usuario que queremos utilizar en este caso vamos a poner IBM user porque es el root de la máquina es el administrador de la máquina y con él podemos configurar algunas cosillas entramos con y ahora ponemos el password que según el manual es Sys1 entramos aquí el resto de los valores los dejamos por defecto y pulsamos Enter aquí pues welcome to dp390 aquí te dice los password usuarios que hay creados y los password que tienen cada uno de ellos así que no tenéis por qué entrar siempre con el usuario IBM user y luego lo siguiente que manda es el comando ISPF le damos al Enter y este es nuestro editor de ISPF de toda la vida bien ahora que estamos dentro vamos a configurar el TCP IP y realizaremos las pruebas de acceso a la máquina vía IP y activaremos el Unchannel Station o el ECS si conseguimos hacer un ping a la IP que vamos a asignar en breves momentos lo habremos logrado bien para ello tenemos que saber cuál es el fichero de perfil de configuración que coge el TCP IP en su arranque así que nos vamos aquí tranquilamente vamos a la M de More y aquí elegimos 5 SDSF que es el Spulse Arch al Display Facility que nos dice en un momento con un ST Status of the Jobs aquí hacemos un pre para que salga todo y aquí salen todos los procesos que están ahora mismo levantados obviamente vamos a buscar el proceso TCP IP aquí está lo veis ¿no? pues en el TCP IP lo que hacemos es una S para entrar en el log del sistema TCP IP y en algún momento del log nos aparecerá un JCL que es el JCL de arranque del TCP IP donde nos dirá cuál es el fichero perfil que ha utilizado para arrancar así que vamos hacia abajo este es el JCL de arranque y vamos a buscar alguna ficha job en la que aparezca algo de profile o algo así aquí tampoco aquí tampoco profile aquí está TCP IP punto profile punto TCP IP este es el nombre del dataset que tiene el perfil así que vamos a copiarlo y aquí mismo si hacemos un F2 podemos partir la pantalla en 2 y así con un F9 puedo irme a una pantalla o a otra es muy cómodo vale vamos a editar el dataset que hemos visto en TCP IP para ello nos vamos a la opción 3 utilities y 4 dataset list aquí ponemos pegamos y aquí tenemos nuestro dataset si hacemos un browser podemos ver la configuración del TCP IP y ahora vamos a tocarla para ello hacemos un edit de edit vale no nos deja tocar la configuración porque el dataset está en uso adivináis por qué pues claro pues porque tenemos el TCP IP en uso así que vamos a parar el TCP IP ¿cómo lo paramos? pues yéndonos a la consola maestra y hacemos un P de stop TCP IP y esperamos que el sistema se cierre y aquí tendríamos que ver cómo el TCP IP desaparece ya habéis visto que ha desaparecido ya lo tenemos en la cola de salida así que así que ya hemos cerrado el TCP IP bueno pues nos volvemos a la pantalla y ahora si hacemos un E nos deja entrar vale aquí un res y vamos a configurar vamos a hacer que el perfil cargue la configuración de nuestra tarjeta de red es decir la configuración que estaba aquí esta de hecho esta es la dirección E20 y tenemos la IP 150 que es la que le tenemos que dar a este sistema bien pues para ello lo que hacemos es buscar primero donde están los dispositivos aquí hardware definitions aquí de hecho hay un hardware definition que es TCA este lo vamos a comentar porque no lo usamos y vamos a descomentar el LCS1 que es el que vamos a usar que es este la dirección 990 no la dirección es la E20 como hemos visto antes y el link es Ethernet no token ring y el puerto siempre es 0 no sé por qué pone aquí un 1 pero el puerto es 0 y con esto ya tenemos definido el mapeo que va a hacer el OS390 contra la dirección E20 que en nuestro Hércules es la tarjeta de red así que vamos a así que esta es la parte digamos de hardware vamos a continuar con la parte de IP para eso vamos abajo veis que aquí aquí empiezan las IPs pues esta de home que está apuntando al CTC1 la vamos a comentar y vamos a crear una IP llamada 192.168.1.150 que era la IP que hemos asignado a Hércules y hay que asignarle el dispositivo que en este caso es ETH1 así que ponemos aquí ETH1 como dispositivo asociado a la IP vamos a dar un par de espacios ahí está esto está todo comentado así que vamos importante gateway es muy importante añadir el gateway aquí porque Hércules debe saber por qué máquina tiene que salir a internet para que pueda estar expuesta a la red para ello lo que vamos a hacer primero aquí es comentar todas las líneas que no sean la nuestra y vamos a crear una llamada 192.168.1.1 porque ese es el gateway que tengo yo en mi red aquí pondría ETH1 vamos a poner 1492 como paquete MTU por defecto y el gateway es un host ahora mismo no es una subred va directamente a un host si continuamos con F8 hay que cambiar esto de defaultnet de hecho voy a copiarme y pegarme la la definición porque defaultnet es la red por defecto a la que vamos a acceder que sería 192.168.1.1 ¿por dónde? por ETH1 y también siempre con la MTU 1492 una vez hecho esto nos vamos para abajo del todo y hay poco más que hay que añadir aparte de el start aquí ya no sería la CTCA vamos a comentarlo también vamos a poner un start LCS1 que es nuestra tarjeta Launch Channel Station con esto hacemos un F3 y ya hemos editado el perfil hay que editar más cosas por ejemplo vamos a irnos aquí y vamos a poner buscar solo por TCP y P y esto nos saldría una lista de todos los datasets que empiezan por TCP y P aquí tenemos una que es la host local vamos a editarla con un edit y aquí por ejemplo vamos a cambiar el nombre vamos a poner y el dominio vamos a poner por ejemplo que el host no es este va a hacer una copia de hecho he quitado esto copiar before y quito esto y aquí pondría 192.168.1 1.150 y eso sería P 3.90 punto vamos a poner primero caps off ahora punto weyland weyland guion yu insertar yutani punto com y p 3.90 vamos a ver si hay más abajo correcto lo dejamos así vale pues hacemos f3 y tenemos también nuestro host también pues ya tenemos el TCP y P más o menos configurado veamos si funciona si yo ahora abro la consola y hago un start TCP y P vamos a ver que nos muestra la consola vamos a ver aquí han salido muchos mensajes volvamos con f9 a la aquí se han creado los procesos pues con una s vamos a ver ha encontrado tal tal profile open edition connection establishes iniciación con fleet for device ls1 link eth1 estupendo pues esto es buena señal eso significa que el host 390 ha enganchado con nuestra tarjeta de red veamos si es verdad está en amarillo o sea que si se ha enganchado pues vamos a probarlo voy a abrir una ventana de comandos y hacemos un ping si responde 1.150 y responde muy bien pues tenemos ahora mismo el host 390 con conexión TCP y P vamos a realizar el rizo voy a crearme una nueva sesión pero no que apunte al Hércules es decir al 127.001 vamos a hacer que apunte a 192.168.1.150 esta es la prueba de fuego si hacemos aceptar y aceptar ahí lo tenemos network id desde donde nos conectamos desde mi máquina es decir la máquina física que tengo yo y tenemos es decir no tenemos como en otro lado un terminal name ni un scp name tenemos un network id tenemos una ip así que si aquí si entramos por ejemplo con logon p390 creo que era 6.1 no era p390 p390 vale ha expirado pues vamos a poner 6.1 para que se parezca al otro 6.1 y estamos entrando vía TCP IP a nuestro OS 390 ahora si que se parece el sistema a un mainframe real es decir antes las otras sesiones que tenemos aquí abiertas son sesiones emuladas de las consolas maestras de Hércules pero la sesión real de TCP IP y 3270 es esta así que a partir de este momento podemos perfectamente conectar este Hércules desde cualquier punto de la geografía mundial vía TCP IP de todas formas vamos a hacer una cosa vamos a salir de aquí a su vez también vamos a salir de esta ventana con log off y aquí vamos a hacer una parada ordenada del sistema y un arranque ordenado del sistema para que ya quede todo perfectamente configurado para ello la parada normal que se hace afortunadamente como el ADCD ya está customizado han creado un proceso llamado shutdown que nos evita el parar cada uno de los servicios ya que si hacemos un DA,L veremos aquí que hay muchos servicios levantados que tendríamos que pararlos con P espacio y el nombre del servicio como podéis ver hay bastantes entonces ya nos han hecho la cama en ese sentido y ahora si pongo simplemente start shutdown el sistema va a ir cerrando todas las aplicaciones automáticamente hasta que solo quede el GES 2 levantado ahora mismo mi máquina está dando 148 MIPS que no está nada mal es una máquina bastante viejilla la que tengo pero está seguro que en equipos de generación 10 de Intel i7 o i9 seguramente irá mucho más rápido pero bueno ya se ha parado el proceso shutdown ended veis HASP 099 all available function complete aquí os suena este mensaje de cuando montamos el MVS ya veis que el GES 2 no ha cambiado nada desde los años 80 sigue teniendo los mismos mensajes así que nada hacemos como hacíamos cuando parábamos el MVS 3.8J hacíamos un $p GES 2 y con eso cerrábamos el GES 2 y una vez que aparezca GES 2 ended hacemos un como hacíamos con el MVS antiguo Z EOD HALT EOD Successful y por último hacemos un QSC que con eso paramos físicamente los procesadores los procesadores en este caso emulados del Hércules ya veis que aquí aparece stop y aquí aparecerá un QSC de función performance en unos segundos perfecto ya está en estos momentos podemos coger y apagar el Hércules haciendo un exit y hemos cerrado el Hércules vamos a volver a lanzarlo pero con los parámetros por defecto y tendría que arrancar a la primera esto es como siempre Hércules-F y donde tenemos el fichero Hércules.cnf pinchamos aquí y aquí volvemos a hacer que reenganche conexión aquí conexión y aquí se ha quedado esto así pero no tiene si estoy aquí no se queda así claro porque no tenemos TCP y IP ni nada lo desconectamos y ya está bien pues ahora no hay que hacer nada más porque el load farm que teníamos en la configuración ahora es el bueno como el primer arranque que hemos hecho era el cold start y ya lo hemos hecho a partir de ahora no tenemos que cambiar ningún parámetro ahora con arrancar directamente con el 0-0 que es el warm start ya nos tenemos todo solucionado así que basta con hacer IPL al 0-80 y a dar el enter vale vuelve a preguntar el reloj esto es que se ha olvidado que nos faltaba una cosa por customizar pero lo vamos a hacer ahora mismo como antes reply 0-0 coma clock igual a son las 20 50 punto 53 punto 0-0 enter y ahora r 0-0 u ya no nos pregunta nada del syspress porque ya está inicializado y ya veis que ahora tarda mucho menos en cargar antes se tiraba un rato al principio pero ahora ya está arrancando prácticamente todo a la vez y aunque podemos entrar por este terminal vamos a esperar a que se levante el TCPIP para entrar directamente por este porque es más es más pro ya se está levantando el TCPIP bien ahora sí que estaremos en condiciones de dar a que hay conexión y que nos dé acceso bien ya lo tenemos pues entramos con logon IBM user password sys1 y estamos dentro de la instalación vale pues lo que vamos a hacer una cosa para que ya no nos vuelva a preguntar lo del clock es lo siguiente lo primero es que vamos a ver cuál es nuestra parambilip donde está el clock 0 0 para ello con la opción 3.4 podemos irnos al sys1.iplparm que es donde están todos los miembros LOAD con los que tenemos los parámetros de carga y aquí tenéis ya bien el LOAD CS era el que usamos al principio para arrancar y ahora estamos usando el LOAD 0 0 porque estos dos números son los que estaban en el en el parámetro de LOAD así que voy a hacer aquí un browse para ver qué parambilip tenemos para aquí está el catálogo vale la principal parambilip es esta la sys1.adc10.parmlib copiamos esto salimos de aquí F3 y cogemos aquí y pegamos vale parambilip bien pues aquí dentro con un browser vamos a ver hay un montón de miembros de configuración y tenemos aquí precisamente al final el clock 0 0 el clock 0 0 es el que gestiona el reloj de la máquina y esto es muy importante por dos razones la primera porque estas máquinas estaban pensadas para funcionar entre ellas en modo clúster y había un reloj externo que era lo que se llamaba el sixplex timer que era el que gestionaba la misma hora al nanosegundo entre cada uno de los nodos para que pudieran funcionar de forma cooperativa de tener varios db2 en data sharing o el six completamente distribuido entre diferentes máquinas físicas etcétera entonces ¿qué es lo que pasa? que siempre nos pregunta la hora porque aquí falta una cuestión y es que no tenemos un sixplex timer ni emulado ni nada estamos utilizando el reloj de la máquina del propio PC entonces lo que vamos a hacer es añadir una instrucción aquí con insert llamado sim etr id i00 esto es quiero un reloj etr que es el sixplace timer simulado con el mandato 0 así que tenemos un reloj simulado a partir de este momento ya no nos pedirá cambiar la hora pero yo estoy en España luego significa que tengo que poner gmt más 1 y como hago gmt más 1 pues poniendo este una hora y así tendríamos el fichero de reloj configurado y ese arranque que hemos tenido al principio ya nos esa pregunta que teníamos al principio del arranque ya no nos la volverá a preguntar más cosa que es una ventaja así que os recomiendo que editéis ese fichero para que ya no os dé ningún error y aquí bueno aquí este es el comandos dinámicos aquí simplemente respondo 01 reloj para que se quite el mensaje y ya está luego aquí nos dice que el logrec dataset is full es decir tenemos lleno el logrec que es un dataset donde se guarda un log con todos los errores que han podido darse y esto ya venía de antes del arranque así que no es cosa nuestra el que creó el ADCD ya lo dejó lleno así que vamos a ver hay una web donde podemos ver un jcl para crear sys1.logrec y seguro que tenemos un dataset en algún lado que nos permite mira aquí está como limpiar y reinicializar el logset entonces cogemos esto y tal cual nos lo copiamos y lo que hacemos es ir a nuestro terminal y aquí vamos a crear un nuevo dataset vamos a basarnos en este si aquí pongo y información nos dice el tipo de dataset entonces si yo esta información se queda como cacheada si yo hago 3.2 que es crear un nuevo dataset doy a loco y lo voy a llamar pues weyland punto jcl y vamos a ir metiendo los jcl que creemos ahí dentro vamos a poner mejor el m1 no es residente bloque una pds que tiene que ser un dataset particionado y enter ya lo tenemos ahora si yo hago aquí igual a 3.4 y pongo weyland ya lo tenemos aquí y obviamente no tiene miembros bien pues vamos a copiar un miembro de otro dataset para tener el primero sys1.adcd10.parmlib cojo el miembro al azar el primero este este que pone coibm que creo que simplemente es un texto vale pues este me lo copio a mi weyland punto jcl tal cual ya está copiado así que ahora si me voy a weyland me permite entrar y verlo y aquí tenemos nuestro vale pues si yo ahora hago aquí un e de editar y hago un s log rec me acaba de crear un miembro vacío y copio esto vamos a repasar primero vamos a repasar las esto vamos a dejar tal cual vamos a ver donde está el sys1.logrec eso es importante porque no está en este volumen desde luego este volumen era uno que había de ejemplo así que vamos a partir la pantalla en dos con un f2 aquí y hacemos 3.4 y buscamos donde está sys1.logrec para que nos diga en que volumen se encuentra vale se encuentra en el volumen os390m1 vale pues nos lo copiamos f9 aquí y aquí pegamos el volumen correcto el jc nos permite también con el mandato gilite on así queda un poquito más claro vale pues si ahora mismo lanzamos este jobs lo ha submitido y ha acabado en cero vale pues en teoría ha inicializado el log rec lo que ocurre es que no se va a quitar este mensaje hasta que reiniciemos la máquina de nuevo pues ahora que tenemos el clock arreglado el tcpp funcionando y el log rec limpio pues vamos a hacer un arranque desde un arranque de nuevo aquí un 2 para borrar los datos temporales salimos de aquí aquí hacemos un s shutdown dejamos que el sistema se cierre automáticamente bueno mientras esto se está cerrando podemos crear un acceso directo teniendo aquí el hércules y así no tener que meter siempre el mismo comando en el ms2 en una ventana de ms2 podemos coger este hércules hacemos un crear acceso directo este nos lo copiamos aquí o podemos poner aquí incluso mainframe y entrando con las propiedades podemos poner el destino guión f de c2 puntos barra o s390 barra aircules punto cnf y en opciones avanzadas podemos decirle que ejecute como administrador de esta forma pues ya no tenemos que andar siempre con el con la abriendo una consola etc aquí ya nos ha dicho que todas las funciones que estaban pendientes del gesto se han completado así que podemos cerrar el gesto sin miedo y con un z eod en cuanto tengamos el mensaje de gestos en death hacemos un end of day de la máquina enter y por último un keyst para cerrar los procesadores bien cerrado el tema que es de fusion performance exit cerramos la ventana y vamos a hacer la prueba final con este icono con el icono del mainframe doble clic nos da permiso de administrador y aquí lo tenemos bien pues volvemos a conectar esta y esta por si acaso aunque esta no la vamos a usar y sin más IPL 0 a 80 y ahora ni nos tendría que preguntar el reloj ni nos tendría que preguntar nada más ¿veis? ya está y tampoco tenemos el error de que el dataset de DOGREC está lleno aquí nos parece los dynamic commands mainframe enteres pues hacemos un 1 reloj para que se quite ese mensajito y ahora tenemos la consola maestra completamente sin ningún tipo de advertencia ni nada solo lanzando mensajes de arranque del sistema nos volvemos aquí a desconectar esto vamos a esperar a que arranque el TCP y IP para volver a entrar por TCP y IP ahí está el start test y ahora sí ahí estamos logo en IBM user password 6 1 aquí nos aparece IBM user start esto ya en máquina y aquí tenemos nuestro ISPF y más con M.5 nos vamos directamente al SDSF y podemos ver incluso aquí el estado de todos los trabajos etcétera y todas las salidas de los jobs aquí por ejemplo tenemos el job que lanzamos antes que es el del el de limpiar el logreg podemos ver con un S el estado del job sin más con code 0 acabó bien y ya está pues esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo dad a me gusta dad a la campanita para que os avise cada vez que publique un nuevo vídeo aunque ya sabéis que suelo subirlo los viernes suscribíos si no lo habéis hecho ya porque cuanto más seamos mucho mejor además estamos ya muy cerca de llegar a los mil suscriptores así que animaos y suscribiros por favor ya que montaré un vídeo muy especial para esa ocasión y por último si tenéis cualquier duda que pueda resolver o queréis que hable en futuros vídeos de un tema concreto del que tenga conocimiento podéis dejármelo en los comentarios y estaré encantado de resolver vuestras dudas así que sin más hasta el siguiente vídeo de Mindframe Corner